...ya conquistada y entrar a la elección. Para mí, Ana, este día, y las elecciones fuera de este día, tenemos ya ganado 20 equipos. Entre dos, tres, mi mujer, porque nos fueron a vermos flores en la Vicente. El Vicente, el Vicente, el San Fernando y la Unión. Pero es algo que yo quiero mencionar. La lucha, el rival, no es nuestro hermano o compañero de gana. Nuestro rival. La lucha que tengo con el resto del partido político. No es posible y no se puede dar diferencias o confrontaciones entre vientos del mismo partido. Esto no va con nosotros. Vamos a salir bien de este reto que comienza oficialmente ese día. Y vamos a salir bien por dos cosas bien eventales. Primero, por la voluntad de Dios. Todo esto lo hemos puesto en la mano de Dios. Mucho por la aceptación que cada uno de nuestros candidatos tiene como país. ¡Gracias! 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 Mucho por la aceptación que cada uno de nuestros candidatos tiene como a gente.